Oye, esta multitud de gente, aquí hemos encontrado a Luis, se estaba escondiendo pero lo saqué de la mata, para que diga unas palabritas para el señor Meñique en sus sesenta. No, el Meñique es muy querido y un placer de estar aquí. Alguna anécdota que tenga con Meñique, una anécdota, unos cuentos, un chisme, algo. No, cuentos no, cuentos no tengo nada. Lo aprecias mucho. Bastante. Cómo no, gracias.